Hola gente, ¿cómo están? Bueno, hoy voy a mostrarles un proyecto que me llamó la atención porque hay en internet bastantes proyectos basados en lo que dicen bobina de Tesla, entre comillas que básicamente lo que los tipos hacen es un circuito autorresonante lo que los tipos hacen es un circuito, por ejemplo, en donde nosotros tenemos bueno, la alimentación, la bobina primaria, un transistor en emisor común después acá le ponen alguna protección, por ejemplo, un diodo una resistencia de inicio de polarización y después tenemos acá lo que sería el secundario con el feedback de alta tensión esto es lo que están haciendo muchos en los kits que venden en eBay y demás esto lo que hace es un oscilador de relajación básicamente se autotunea, se hace autotuning ¿por qué? porque cuando nosotros saturamos este transistor fluye una corriente por lo que sería el primario este primario induce en el secundario y automáticamente existe un flujo de corriente que alimenta la base entonces cuando comienza este circuito se autotunea a la frecuencia de resonancia de estas bobinas junto con las capacidades, etc. recordemos, por ejemplo, que cuando nosotros tenemos el secundario Tesla con su primario acá tenemos la salida, ¿no? donde vamos a ver los rayitos y todo lo que al mundo le divierte pero entre este punto y lo que sería tierra hay una capacidad esta capacidad es una capacidad que tiene que ver con el dieléctrico del aire esto se calcula a ver, tendríamos que calcular todo calcular tanto la bobina secundaria con el capacitor es un circuito completamente resonante con el primario si agarramos, por ejemplo, un circuito Tesla original no estado sólido, ni un oscilador de relajación sin semiconductores el circuito Tesla original nos vamos a encontrar con nos vamos a encontrar con algo así ¿por qué? tenemos la bobina del primario que son muy pocas espiras un capacitor en resonancia con esta bobina un explosor, les voy a explicar qué es esto y luego la bobina secundaria esta es la bobina Tesla original ¿por qué? nosotros acá, en esta tensión ponemos una AC, por ejemplo, de 10.000 volt 10 kilovolt entonces, nosotros enviamos esta tensión alterna se comienza a cargar el capacitor una vez que el capacitor llega a un determinado umbral este explosor o espargac lo que va a hacer es descargarse con un arco voltaico acá en este punto aparece un arco voltaico una vez que se descarga ahí es cuando se produce lo que sería la inducción de la bobina que induce a la segunda y ahí es donde nosotros tenemos los arcos voltaicos tan grandes que tiene la bobina Tesla aparte de la relación de transformación estamos hablando de dos vueltas contra mil vueltas por ahí entonces, hay una relación de transformación muy grande y aparte, nosotros estamos partiendo de la energía de una chispa de lo que vendría a ser la descarga de este circuito RC LC, perdón entonces, es muy distinta esta bobina a las que van a encontrar por internet dando vuelta que son por ejemplo estado sólido con un full bridge o un half bridge o lo que sea con MOSFET, con PLL, con lo que ustedes quieran la original es esta ¿qué pasa? nosotros tenemos que generar esta fuente de 10 kilovolt o 5 kilovolt o 1 kilovolt o lo que podamos generar yo hace un tiempo hice una hace bastante tiempo que era bastante grande y acá hubiera usado un transformador para lámparas de neón que te proveen por ejemplo 15.000 volt y unos 80 miliamperes es bastante letal pero bueno, se suele usar mucho para bobinas Tesla entonces, alimentamos esto con un transformador de neón y después acá tenemos el mismo circuito que hay que calcularlo hay que ver qué capacidad le corresponde a esta resistencia el tiempo de descarga del capacitor lo va a dar la distancia del explosor lo mismo la capacidad que tenemos en el dieléctrico del aire acá en el secundario todo esto hay que calcularlo hay que hacerlo bien pero también podemos improvisar un poco y ver qué pasa yo acá tengo armada una bobina Tesla básica esta bobina Tesla tiene un secundario como se puede ver acá tiene un primario como podemos ver acá pocas espiras tenemos los capacitores en serie son capacitores de poliéster de 1600 volt en serie lo cual aumentamos más la tensión y reducimos la capacidad y como fuente de alta tensión esos 10 kilovolts que yo les mencionaba tengo este transformador muy básico que es un transformador de 12 volt 220 300 miliamperes imagínense que con 300 miliamperes del lado de usándolo como reductor cuando lo usamos como elevador va a ser menor la corriente por la pérdida etcétera es una bobina Tesla de muy baja potencia no estamos hablando de algo que tenga lo que ustedes ven en internet a veces rayos de 2 metros y demás porque bueno los tipos realmente invirtieron dinero en eso esto está improvisado y es de muy bajo costo después tenemos acá no sé si se llega a ver bien tenemos lo que vendría a ser el explosor ¿qué es lo que hice yo para el explosor? ahí agarré dos tornillos los puse en una forma de plástico que tiene rosca y voy enroscando uno al otro entonces voy acercando un tornillo al otro y ahí voy graduando el largo de la descarga de los capacitores esto me va a dar un tiempo este tiempo es el que me va a decir cuánto tarda en cargar y descargar el primario y ahí todo esto si lo hacemos bien con resonancia con cálculo y demás nos va a dar algo más eficiente y para generar la tensión por ejemplo 5000 volt una cosa así 2000 volt que nos va a dar este transformador invertido lo que vamos a hacer es hacerlo oscilar vamos a partir de una continua y la vamos a hacer oscilar ¿cómo hacemos? yo tengo un 555 otra vez volvemos a lo mismo con un tip 31 fíjense lo básico que tiene esto es un circuito súper básico es una estable este video está patrocinado por PCBWay servicio de prototipado de PCB solo 5 dólares por 10 PCBs y cada nuevo miembro recibirá un bono de 5 dólares más servicios press de 24 horas o 48 horas servicio de ensamblaje de PCBs desde 88 dólares más envío gratis en todo el mundo más stencil más componentes gratuitos más garantía de calidad tenemos el 555 tenemos acá bueno las patitas de la estable ¿no? pasitor transistor bueno esto es lo que tenemos tenemos el 555 acá tengo puesto un K acá tengo puesto un potenciómetro de 100K con una resistencia de un KB serie y acá tengo 200 nanofaradios ¿qué tengo que lograr? bueno este es un transformador de 50 Hz es un transformador de fuente la mayor excursión la voy a tener más o menos a 50 Hz que es donde está calculado del circuito o sea que esto básicamente vamos a variar el pot hasta que lleguemos más o menos una frecuencia baja de 50 80 100 Hz depende nosotros lo vamos a escuchar porque esto se escucha así que lo vamos a escuchar y vamos a ver también la respuesta de la chispa la explosión de todos lados tiene mucho feedback esto como para poder darse cuenta y después tenemos un TIP31 este es un TIP31C y acá tenemos 470 ohms esto lo tengo alimentado con 10 volt y esto lo tengo alimentado con 30 ¿no? porque quiero sacarle más y llevar todo al extremo hasta que explote entonces por ese motivo lo tengo de esa forma pero pueden usar menos tensión también acá tenemos nuestro circuito oscilador para hacer oscilar este transformador y después tenemos lo que sería el RC el RL perdón lo trae lo mismo los capacitores en serie que son de 10 nanofaradios son 6 en serie de 10 nanofaradios y 3 espiras de cobre de 1 milímetro y medio después tenemos acá el explosor que ya les había comentado y bueno acá tengo el secundario Tesla tenemos acá y tenemos una lamparita que tenemos un puntito acá para que tal vez no se vea bien pero es un alambrecito que es lo que sale del secundario y una lamparita de 220 como para ver más o menos como funciona y demás yo lo que voy a hacer ahora es prender esto bueno acá tenemos 12 volt o 10 volt no sé para 555 da igual y después tenemos 30 volt para la parte de potencia vamos a ver qué pasa cuando yo prendo esto obviamente con la luz que tengo acá no van a ver nada pero por lo menos si se escucha yo creo que si se escucha yo creo que lo están escuchando así que vamos a bajar un poquito la luz bueno se ven bastantes cosas menos las que yo quiero que se vean tal vez ah bueno esto puede pasar fíjense lo que está pasando acá puede pasar con las cámaras también esto se debe al campo eléctrico tiene mucho campo eléctrico y puede reiniciar los micros y demás así que vamos a apagar esto y bueno acá tenemos por ejemplo podemos ver la lámpara que se llega a ver bien vamos a tapar un poco la fuente porque está metiendo mucha luz ahí está bueno esto no patea porque esto es un secundario Tesla lo cual tiene poca corriente y lo que ustedes ya saben a ver si puedo subir un poquito la cámara ahí es importante que en la base de la bobina Tesla le pongan aislante a ver qué pasa con una lamparita de estas bueno acá tenemos una bajo consumo se la desciende bastante fuerte como podemos ver la acercamos nada más nada del otro mundo no es que estamos haciendo algo raro por ejemplo vamos a ponerla acá y ahí tienen la lámpara de emergencia más cara de todas y más despilfarrante de energía que pueden encontrar y aparte no ilumina nada y vamos a ver qué pasa con la lamparita LED que probé el otro día y sí se enciende era claro que se iba a encender ¿no? fíjense en cómo se encendió pero por qué se encendió así recuerden que vi en el otro video de la lámpara que tiene una pequeña corriente de fuga y cuando la detecta se enciende estamos saturando los transistores estamos haciendo mierda todo pero no me importa mucho de hecho no la puedo apagar ahora bueno se quedó saturada fuera de joda fíjense quedó saturada pobrecita no la puedo apagar pero bueno va a quedar ahí bueno lo voy a poner acá abajo porque no me deja ver el resto de las cosas pero bueno lo que yo les quiero mostrar básicamente es cómo funciona esto fíjense a ver si puedo acercar un poquito bueno está bueno y hay un olor ozono increíble acá no se puede ni respirar fíjense en acá abajo bueno no se va a ver pero realmente es peligroso tener tan cerca las espiras del primario o del secundario porque pueden saltar arcos por adentro no es imposible que se vea pero bueno básicamente funciona así esto es una bobina Tesla en su esplendor acá podemos ver el explosor fíjense en cómo hace las chispas de descarga de los capacitores así funciona así funciona una Tesla esta es una Tesla sin calcular obviamente está hecha improvisada así como viene con lo que encontré acá no hay nada hecho de alguna manera que uno diga bueno esto funciona bien porque es así etcétera tenemos fíjense tenemos dos tubitos bueno claramente todo se vuelve loco con esto de hecho la cámara que tengo arriba creo que se volvió loca así que bueno gente me está matando el olor bueno volvimos uff un olor terrible del ozono no es bueno tampoco cuando hay mucha cantidad ahora voy a ventilar un poco pero acá tenemos el explosor tenemos los capacitores tenemos aislante para aislar la bobina secundaria de la primaria porque si no saltan arcos entre medio y tiene pérdidas el oscilador con el 555 el transformador invertido y no mucho más la verdad no tiene muchas más cosas pero fíjense en como armamos básicamente una Tesla muy básica con cosas bastante sencillas no tenemos nada del otro mundo este transformador podríamos reemplazarlo por un flyback de televisión hay que sacarle el diodo al flyback pero podemos reemplazar por un flyback una bobina de inición de auto tranquilamente o sea lo que voy es que podríamos reemplazar esto por un transformador que esté diseñado para trabajar con alta tensión porque un transformador diseñado para trabajar con alta tensión es un transformador que tiene aislación interna etcétera y se la banca más este podría romper la aislación interna y podría saltar arcos adentro y ya no darme toda la performance que yo necesito en los cables así que si este video te ha gustado no te olvides darle like y suscríbete al canal que eso a mi me ayuda un montón y bueno cualquier duda sugerencia comentario putea lo que quieras dejarlo en los comentarios voy a hacer una tesla bien calculada porque a mi estas cosas me divierten y este como que veo esto y tengo ganas de hacer algo más grande entonces después voy a hacer algo un poco más elaborado así que chao gente hasta la próxima vamos a ver